Estamos en la clase, por lo tanto, que corresponde a inventarios y en este caso corresponde a tratar un poco el enfoque cuando en este tipo de inventarios, valga el término, se presenta en dos contextos, puede decirse así, uno en incertidumbre con algunos modelos que lo vamos a ver de forma rápida y cuando también en este tipo de problemas de inventario se presenta una distribución de probabilidad, lo cual conlleva o determina un determinado riesgo. Y por ese sentido, en ese contexto, por esa característica es que se dice también que la toma de decisiones tiene que estar en ese contexto de riesgo en este caso. Bueno, y en general, en cuanto al riesgo, vamos a tomar en cuenta dos enfoques, uno en el enfoque de utilidades esperadas y otro de costos esperados, en este caso con su modelo estocástico también, o un análisis marginal también, que le llaman en este tipo de inventarios que también se les denomina de un solo periodo, porque al final la compra se hace en un solo momento en este caso. ¿Ya? Bien, hay un distribuidor, indica el problema, hay un distribuidor de un artículo y desea determinar cuántas unidades se debe comprar para satisfacer la demanda del artículo durante un mes específico. Sobre la base de la experiencia pasada y el criterio, el distribuidor concluye que para este periodo hay implicancia en cuanto a tres posibles demandas con sus correspondientes probabilidades. Esas demandas que podrían presentarse son de 500, 600 o 700 unidades, en ese mes seguramente no, y sus respectivas probabilidades del 0,20, 0,30 y 0,50 respectivamente. Una característica de las probabilidades, como verán, es que su sumatoria siempre debe dar 1, ¿no? En este caso. El distribuidor compra el artículo a un costo de pesos 10, nos están dando en este caso, podemos colocar acá a manera de tener los datos ya y aprovechar. Acá, por lo tanto, tendremos que mi precio de compra es de pesos 10 y lo vende a un precio de pesos 15, ¿no? Por lo tanto, el precio de venta será pesos 15 en este caso. Y por cada unidad que es vendida, se incursa en un gasto de venta de pesos 1. Hay un gasto de venta cuando vendemos el producto y está generado, está valuado, si se quiere, en un valor de pesos 1. Y cuando el... Y claro, este artículo está sujeto a deteriorarse en el tiempo y caer en desuso. Y por lo tanto, algunas unidades que no se vendan y que van a permanecer almacenadas al final del mes, pues vamos a generar un valor de salvamento, en este caso, de pesos 4, en este caso, ¿no? Pesos 4. Y la idea, el problema consiste en ayudar a decidir a este distribuidor si debo hacer un pedido de 500, de 600 o de 700 unidades, que claro, minimice el costo total de inventarios, en este caso, ¿no? Bien, en principio, lo que vamos a hacer, por lo tanto, es tomando en cuenta estos precios que nos han proporcionado el problema, que nos ha proporcionado el problema, lo que vamos a hacer es, en este caso, calcular algunas fórmulas que nos permitan encontrar las consecuencias de mis decisiones, en este caso, ¿no? Por eso, en general, en general, miren, se va a generar una matriz 3x3, en donde acá tengo las alternativas de decisión, es decir, pedir 500, tendré que pedir o 600 o 700, sabiendo que la demanda también está en ese rango, ¿no? En ese intervalo de 500 hasta 700 unidades, por lo tanto, miren, tengo que valorar la consecuencia de tomar mi decisión en función de la posible demanda que se pudiera presentar. Por eso es que, en general, hemos generado acá dos posibles escenarios. Uno, cuando la oferta sea mayor a la demanda, es decir, este sector, miren, seguramente la oferta es 600, acá es 500, por lo tanto, esta celda es mayor, lo mismo acá y lo mismo acá. Eso quiere decir que esta fórmula que voy a utilizar va a ser para estas tres celdas. Y para el restante de las celdas, utilizaré cuando la oferta es menor o igual a la demanda. ¿Vale? Entonces, bien. Entonces, en ese contexto, en ese contexto, lo que voy a hacer es agarrar una vez más estos precios y los voy a llevar por aquí, ya, para tenerlo claro en este caso, ¿no? Esto es el precio de venta, ¿no? El precio de venta. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Por ejemplo, una de las celdas que cumple con esta condición, que la oferta sea mayor a la demanda, es este sector. Lo voy a poner como una especie de asterisco, como les decía, en general a estos sectores nos estamos refiriendo, ¿no? A estos sectores nos estamos refiriendo cuando hablamos cuando la oferta es mayor a la demanda. Bueno, vamos a suponer, por ejemplo, que me voy a concentrar en esta celda, donde la oferta, o sea, donde estoy haciendo un pedido de 600, pero solo van a venir 500 personas, ¿no? La demanda se va a hacer solo de 500. En ese contexto, en esa situación, puedo decir acá, por ejemplo, que voy a vender, evidentemente, ¿no? Claro, si he pedido 600 y han venido 500, chicos, está claro, queda muy claro que voy a hacer una venta total, en este caso, de 15 por toda la demanda, en este caso, ¿no? Y voy a colocar 15B. ¿Por qué estoy colocando? Bueno, en principio, más porque las ventas siempre implican un ingreso, ¿no es cierto? Y por lo tanto, hay que sumar 15, es el precio de venta, ¿y por qué estoy colocando la demanda? Porque, chicos, está claro que a esa demanda de 500 personas, 500 pedidos, si he pedido 600, las estoy satisfaciendo completamente, ¿no es cierto? ¿Sí? En este caso, miren, se presenta un valor de salvamento. ¿Qué está queriendo decir con este valor de salvamento? Miren, resulta que pedí 600, pero han venido solo 500. Quiere decir que me he quedado con 100 unidades, ¿no es cierto? Y esas unidades tienen un valor de salvamento de 4. Al final de cuentas, sigue siendo un ingreso. Por eso es que voy a colocar positivo y voy a colocar O, la oferta, menos la demanda. ¿Sí? Eso es lo que voy a ganar. En este caso, seguramente hacer como O es 600 y la vez 500, seguramente 100 será acá, ¿no es cierto? Esa va a ser la condición. O sea, 100 unidades es como una especie de reembolso que me lo están haciendo, por lo que no he podido vender. Claro, no me van a dar al precio que he comprado, me lo dan a menos, pero por lo menos no pierdo, ¿no es cierto? Más de lo que debería perder en este caso. Evidentemente, se genera un costo de compra. Yo estoy comprando, ¿cuántas unidades en esta celda? Ah, yo estoy comprando 600. Las compras siempre significan una salida. ¿Cuánto es el precio de compra? Es 10. En este caso, tendré que colocar 10 por toda la oferta, porque estoy comprando de forma neta 600 unidades. Y en este caso, chicos, en este caso, en el último, se genera, dice, un gasto de venta, ¿no? y que evidentemente al ser un gasto también es una salida, menos 1 por D en este caso. Acá solamente a manera de aclaración. ¿Por qué D? Porque está suponiendo en este ejercicio que este, dice en el mismo texto que por cada unidad vendida se incurre en un gasto de venta de pesos 1, ¿no? Hemos vendido 15. No está tomando en cuenta, chicos, esta venta, que no lo está tomando en cuenta como una venta, no. Lo está tomando en cuenta, les digo, como un reembolso, ¿no? En algunos casos, se hacen algunos contratos en el sentido de que yo pido, no sé, para una fiesta un determinado, una determinada cantidad de soda, por decirles, de botella de cerveza para vender, pero no se vende, ¿no? Todo por varias circunstancias. Por lo tanto, ellos lo que hacen es darme un reembolso, ¿no? Me lo devuelven, no el total, pero me lo devuelven para que yo no pierda tanto, ¿sí? Pero no se lo está considerando, miren, como una venta. Vamos a suponer que el ejercicio, yo diría, que, por ejemplo, que en vez de valor de salvamento, dice que, no, el producto se liquida, se vende en liquidación, a cuatro. Ah, bueno, en ese caso, también, el ejercicio tendrá que tomar en cuenta que, diga, se incurre en una, por cada unidad vendida o liquidada en un gasto de venta. Ah, bueno, en ese caso, tendrá que ser acá, tenemos que cambiar por, o no, por todo lo que estoy vendiendo, porque al final todo se estuviera vendiendo, ¿ya? Con esa aclaración, entonces, voy a, lo que voy a hacer es, en este caso, realizar unas sumatorias, ¿sí? Algo de álgebra de forma rápida, y voy a encontrar acá una ecuación, una relación, y entonces, ¿qué voy a decir? Por ejemplo, ¿no? todo lo que esté con D sumaré, ¿no? 15 D, por lo tanto, 4 por D, va a ser menos 4 D, ¿sí? Menos 1 D, va a ser menos 5 D. 15 D menos 5 D, a mí me da un valor de, más 10 D, y ahora lo que voy a hacer es, restar o sumar, dependiendo del ejercicio, las ofertas. Acá tengo 4 O, menos 10 O, me va a dar un valor de, menos 6, por la oferta, ¿sí? Por lo tanto, he encontrado la función, que me va a permitir encontrar los valores, en este caso, que corresponden a estas celdas. Es decir, acá voy a hacer, para la celda que he escogido, para esta, ¿no? En este caso diré, 10, 10, por la demanda, la demanda en esta celda, es de 500, por 500, menos, es este menos, 6, por, en este caso, la oferta, que es, 600. ¿Alguien pudiera ayudarme? ¿Alguien que esté con maquinita? ¿Nadie? Y se obtiene un valor, chicos, de 1,400. De 1,400. Ahí está su compañerito, lo ha dicho, 1,400. ¿Listo? Entonces, 1,400. Y evidentemente, chicos, voy a seguir el mismo procedimiento. Es decir, acá, multiplicaré, 10 por 500, que no va a cambiar, pero menos 6 por 700. Si ustedes hacen la prueba, les va a dar un valor de 800. Y lo mismo acá, ¿no? Multiplicaré 10 por 600, menos 6 por 700, que me da un valor de 1,800. Y les hagan la prueba. Ahora, en este caso, ya he completado cuando la oferta es mayor a la demanda. Ya está completado. Ahora, lo que voy a hacer es cuando la oferta es menor o igual a la demanda. En este caso, en este caso, en primer, voy a concentrarme en esta celda, ¿no? Ahora resulta que solo he pedido 500, pero han venido 600 pedidos, ¿no? Ha habido 600, pedí 600 personas, la demanda ha sido de 600. En primer caso, está claro que las ventas van a ser más también, a un precio de 15. Y en este caso, si he comprado 500 unidades, si han venido 600, queda claro, chicos, que toda la oferta ha sido vendida, ¿no es cierto? Toda la oferta. En este sector, no se presenta valor de salvamento, porque no ha quedado ninguna unidad que no se haya vendido. He comprado menos 10, que es el costo de compra, también por toda la oferta, ¿sí? Y el gasto de venta, en este caso, va a ser igual a 1, que se ha estimado en 1, y también por toda la oferta, porque al final, como toda la oferta se ha vendido, pues toda la oferta se está, en este caso, vendiendo. Haciendo sumatoria, se encuentro, todo es en la oferta, y cuatro veces la oferta, en este caso. Si eso es así, si eso es así, en este caso, ¿cómo va a ser? Directamente diré, 4 por, y la oferta que tengo de 500. En este caso, un valor de 2,000, ¿no? 2,000. Y por lo tanto, acá, todo será 2,000, 2,000, y 2,000, ¿sí? Acá, tendré que multiplicar 4, por la oferta, que en este caso es 600, por lo tanto, 2,400, 2,400. Y acá, 4, 4, por 700. En este caso, los 2,800. ¿Listo? Entonces, miren, chicos, la primera parte de la matriz de consecuencias ya está culminada, ya hemos terminado, y por lo tanto, ahora solo nos queda tomar decisiones, ¿no? Solo queda tomar decisiones. Y en principio, están los modelos de incertidumbre. Pero antes de pasar a tomar decisiones, ¿alguna pregunta con respecto, o hasta este momento? Licenciado, cuando la oferta es mayor o igual a la demanda, ¿está bien el resultado? Porque tendría que salir 11, la demanda menos 7, la oferta. A ver, en esta parte me están indicando que podamos revisar, ¿sí? Esta fórmula. Ya, pero claro, a ver, haremos, ¿sí? A ver, lo vamos a hacer. Entonces, revisando, en este caso, 15D. La demanda. Sí, claro, la demanda. 15D, y esto estaría multiplicando 4 por menos D, ¿no es cierto? Esto sería menos 4D. y el único D que tengo también es menos D, menos 1D. Restando, menos 4 menos 1 es menos 5D. 15D menos 5D me da 10D. Yo me ratifico en este valor. ¿Ya? ¿Qué pasa con la oferta? 4O, esto estoy multiplicando 4 por O, sería 4O, menos 10O. 4O menos 10O me da un valor de menos 6O. En mi criterio, esta fórmula se ratifica. Sí, está bien el 1, el gasto de 20. Está bien. No, no hay problema. está claro, ¿no es cierto? Está bien. ¿Perfecto? Sí, licenciada. Ya, perfecto. No, no hay problema. O sea, tenemos que revisar. Tal vez alguien no entendió, incluso, y no quiso preguntar, y su compañerita, a ver, ha aprovechado, y ya, de ahí sale, chicos, ¿sí? No hay otro secreto. ¿Algo más? ¿El licenciado? Sí. El licenciado, ¿usted ve que puede volver a explicar la parte de cuando la oferta es, con la tablita del 500, 600, 700, que está esa parte no la entendida, licenciado? Y a esta parte, esta que estoy mostrando, ¿esto? Sí, sí, cuando lo llevo a la oferta es, creo que es menor o igual a D, o mayor, creo que dice. Bueno, a ver, en general, un repasito entonces, miren chicos, la oferta acá es mayor a la demanda, y tiene que ver con estos valores de color verde resaltados, ¿estamos de acuerdo? O sea, esta fórmula solo sirve para estos valores. Ya, ¿de dónde ha salido? Concéntrense en que pido 600, o sea, estoy pidiendo, voy a ofertar 500, y con 600, disculpen, y van a venir, va a haber un pedido de 500 personas, 500 pedidos, ¿ya? Perfecto. Las ventas han de ser 15D, claro, la demanda la estoy satisfaciendo totalmente, ¿no es cierto? A las 500 personas que han vendido, si he comprado 600, por supuesto que las estoy satisfaciendo, pero me va a quedar un valor, o sea, unidades que no estoy vendiendo, y la empresa, la distribuidora con la cual yo compro, me dice, si no vendes, yo te voy a dar un reembolso por esas unidades no vendidas, entonces por cada unidad no vendida, cuatro yo te voy a devolver, ¿no? No es que esté vendiéndolo, sino que me están dando como una especie de reembolso, eso es lo que quería que se den cuenta, ¿no? Entonces se coloca la oferta menos la demanda, claro, la oferta es mayor a la demanda. Menos 10 O, que es la compra, y menos 1 D, acá yo les hacía la aclaración, de que vamos a suponer que el ejercicio no dijera valor de salvamento, pero sí dijera, se liquida y se vende, digamos, ¿no? Ah, bueno, ahí también podría incurrirse incluso el gasto de venta en liquidación también, Porque no puede ser, pero el ejercicio lo dirá, ¿sí? Entonces, resultado de sumar, sale 10 D menos 6 O, y lo único, y lo único que he hecho es para obtener, por ejemplo, este 1,400, es hacer lo que está aquí, en este caso, 10 por 500, el 10, ¿qué es? Es este 10, ¿y qué es la D? Es la demanda a este nivel, este valor estamos calculando, 10 por 500, menos 6, menos 6 está acá, por la oferta, que es de 600, obtengo un valor de 1,400, y ese valor es este, ¿de acuerdo? ¿sí? Y todos los demás valores han salido de igual manera, lo mismo sucede con los valores de saltados de amarillo, ¿no? Que la fórmula que hemos obtenido es 4 veces O, todo lo multiplicamos por la oferta, y obtenemos los valores, ¿quedó claro? Sí, licenciado, gracias. Está bien, eso espero, si no está, volvemos a repetir, me dicen no más. Ahora estamos, entonces, chicos, en condiciones de tomar decisiones, ¿sí? En este caso, por el momento, no vamos a, solo vamos a tomar en cuenta, chicos, la, en este caso, vamos a tomar solo en cuenta, vamos a tomar solo en cuenta la matriz, sin tomar en cuenta probabilidades, porque estamos en modelos de incertidumbre, y en general, estos modelos, como ustedes ya bien saben, chicos, más o menos trata de ver un poco con nuestra tendencia o inclinación al riesgo, hay personas que no somos tan arriesgadas y hay otras que sí, por ejemplo, el criterio Maxi-Maxi indica un criterio altamente positivo, ¿no? Altamente optimista, y escoge lo mejor de lo mejor, ¿qué es lo mejor que me podría suceder? Si me, si pido 500, acá no hay donde perderse, 2000 sería lo mejor, ¿acá cuánto? Seguramente 2400, que es el mayor valor, si yo pediría 600, y acá, un valor o un, una escogencia de 2800. Como soy bien optimista, yo sé que me va a ir muy bien, y por lo tanto, y por lo tanto, la decisión que voy a tomar en cuenta, es lo mejor de lo mejor, por lo tanto, 2800. El criterio Maxi-Mini es un criterio un poco más pesimista, y lo que hace es escoger lo mejor de lo peor, el máximo de los mínimos, ¿qué es el valor mínimo o lo peor que me pudiera suceder acá? Acá también un valor de 2000. Acá, ¿qué es lo peor? Entre 1400, 2400, el menor valor es 1400, estoy siendo un poco pesimista, y por último, un valor de 800. Voy a escoger, de estos peores resultados, lo mejor, y lo mejor, en este caso, sería, a través del criterio Maxi-Mini, pedir un valor, un pedido de 500. ¿Qué pasa con el criterio de Hurwitz? Hurwitz, dice, no debes ser ni tan muy pesimista, ni tan muy optimista, y lo que Hurwitz hace, es encontrar un coeficiente, en este caso, de alfa, que más o menos lo estima en 0.50, 0.50 es un dato que debería darles yo, o que cada uno tiene con respecto a su experiencia de ciertas tomas de decisiones, ¿no chicos? Es por ejemplo, yo podría hacer una pregunta, ahora, ¿cuánto creen que aprueben esta materia? ¿Sí? Tendrá que ver pues con sus antiguos parciales, tendrá que ver si están estudiando, ¿me entienden? Hay una serie de elementos que alguien puede decir, ah no, 90%, 80, 70, etcétera, 50 tal vez, ¿no? Y en general, la fórmula que utiliza Hurwitz, es simplemente alfa, por el valor máximo, ¿no? Más, uno, menos alfa, por el valor mínimo, ¿sí? Por el valor mínimo. Y entonces, si aplico esta fórmula, en este caso, tendrá que ser alfa, 0,50, por el valor máximo, en este caso, 2,000, más, uno menos alfa, uno menos 0,5, va a ser 0,5 también, por el valor mínimo, que también, que también en este caso, sería 2,000. Acá, encuentro un valor de 2,000, ¿sí? 2,000. En el segundo caso, lo mismo, 0,50 por el valor máximo, en este caso, por 2,400, más, uno menos alfa, que es 0,50, por el valor mínimo, 1,400. Acá obtengo un valor de 1,900. Alfa por 2,800, más, uno menos alfa, por 800, que me da un valor, de 1,800. Estoy trabajando en utilidad, si por lo tanto, yo voy a escoger, el mayor valor. Según Hurwitz, también tendría que hacerse, un pedido de 500. La place, la place, este autor, lo que hace, es manejar una fórmula, una probabilidad, de 1 entre n, donde n es el número de estados naturales. ¿Cuántos estados naturales tengo? 1, 2, y 3, ¿no? Una demanda que puede ser baja, media, y alta, diremos, ¿no? Puede ser descrita en ese sentido. Y lo único que hace, es por lo tanto, un tercio, por la sumatoria, por la sumatoria, de todos estos valores. Seguramente, 2,000, más 2,000, más 2,000, por un tercio. ¿Qué valores yo encuentro? Para la place, encuentro un valor de 2,000, en la primera alternativa de 500, en la alternativa de 600, un valor de 2,067, y por último, un valor de 1,800. El mayor valor se centra en hacer un pedido, porque estoy en utilidades, de 600 según la plaza. El último autor es Zabag, ¿no? Y Zabag lo que hace es generar una matriz de costos de oportunidad. Para eso, lo que voy a hacer es escoger los máximos valores por columna. En este caso, 2,000, 1,400 y 1,800. Acá tendré un valor de 2,000. Entre 2,000, 2,400 y 1,800, un valor de 2,400. Entre 2,000, 2,400 y 2,800, un valor de 2,800. He encontrado los mayores valores por columna y ahora voy a proceder a restar. 2,000 menos este 2,000 me da un valor de 0. 2,000 menos 1,400 un valor de 600. 2,000 menos 1,800 un valor de 1,200. 2,400 menos 2,000 un valor de 400. 2,400 menos 2,400 cero. 2,400 menos 1,800 un valor de 600. 2,800 menos 2,000 un valor de 800. 2,800 menos 2,400 un valor de 400. y 2,800 menos 2,800 es 0. Una vez que tenemos estos valores de costo de oportunidad, es decir, se genera un arrepentimiento cuando yo he tomado una decisión y conocida la situación real, yo genero un sentimiento de arrepentimiento y lo que hago es escoger los mayores valores. En este caso, los mayores valores serán 800, acá será un valor de 600 y acá un valor de 1,200. Y lo que hace, estos valores lo podemos colocar aquí también en Sabar, 800, y 1,200. Y quiero minimizar mi arrepentimiento. Por lo tanto, también, según el criterio de Sabar, lo mejor sería escoger o hacer un pedido de 600 unidades. ya de 600 unidades. En este último caso, ahora, lo último que nos falta es ahora tomar decisiones, pero a través del modelo de riesgo cuando estoy enfocado en utilidades esperadas. ¿No? Acá será, por ejemplo, la utilidad esperada, ¿sí? Que va a ser simple y sencillamente lo que vamos a hacer es multiplicar, en este caso, el valor de cada pago esperado por su respectiva probabilidad. Y como quiero que la utilidad sea la máxima, porque mi utilidad, eso es lo que busco, que sea la mayor, ese será el valor que voy a escoger. En el primer caso será 2000 por 0,20 2000 por 0,20 más 2000 por 0,30 este 2000 por 0,30 y por último más 2000 por 0,50 si ustedes hacen la prueba aquí me va a salir evidentemente un valor de 2000 ¿Qué pasa en el segundo caso? 1400 por 0,20 más 2400 por 0,30 más 2400 por 0,50 que me da un valor de 2200 y por último 800 por 0,20 más más 1800 por 0,30 más 2800 por 0,50 que me da un valor de pesos una utilidad esperada de 2100 estoy trabajando con utilidades esperadas por lo tanto voy a escoger el mayor no el mayor alguna consulta hasta aquí chicos con respecto a la toma de decisiones en incertidumbre y de riesgo a través de utilidades esperadas licenciado ¿podría explicar de la plaza por favor eso no lo entendí? ya aquí la plaza entonces lo vamos a hacer mejor aquí entonces la plaza lo que maneja es encontrar una probabilidad y le da la misma probabilidad de ocurrencia a cada estado natural y por eso es que maneja esta forma 1 dividido entre n n es igual al número de estados naturales bien por lo tanto la probabilidad en mi ejemplo va a ser un tercio ¿por qué? porque estoy manejando tres tipos de demandas que se pueden presentar ¿sí? si serían cuatro sería un cuarto un quinto etcétera etcétera y lo único que ha hecho es un tercio por la sumatoria de todas las consecuencias si yo pido 500 unidades por ejemplo 2000 2000 2000 ¿no? esto me da un valor de 2000 ese 2000 es este lo mismo para los demás valores ¿no? en este caso igual un tercio y para 1400 más 2400 más 2400 tiene que salirles un valor de 2067 como estoy en utilidades yo voy a escoger el mayor valor no sé si he respondido sí licenciado gracias listo algo más licenciado voy a disculpar dice quería saber ¿de dónde ha sacado el valor de 0,30? justo el ratito me he movido de la clase dice por favor 0,30 0,20 por favor ay 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 Julieta me estás hablando tú Julieta ¿sí? sí licenciado ya estos valores Julieta estos estos que están con azulito estos sí licenciado ya en general estos valores yo les yo les estoy dando en en el ejercicio como tal ¿sí? de aquí está saliendo esto de aquí está saliendo ¿ya? es del ejercicio está bien dice gracias no no hay por qué y claro lo estoy utilizando estas probabilidades en al momento cuando estoy utilizando los modelos de riesgo en este caso ¿no? de utilidades esperadas aquí está el 0,20 este 0,20 el 0,30 este el 0,50 siempre siempre las cualidades deben sumar uno no se les olvide una aclaración más por ejemplo yo les puedo dar un problema que sea de costos ¿no? que ya no yo se los voy a dejar de tarea eso y entonces aquí será por ejemplo un criterio minimix ah entonces escojo el menor valor de los menores acá será un criterio minimax es decir los como estoy diciendo pesimista voy a escoger el 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 mínimo dentro de los máximos ¿no? porque seguramente las peores pérdidas seguramente Hurwitz lo único que cambia es este valor máximo se convierte en valor mínimo y este valor mínimo en valor máximo se escoge los menores valores ¿no? ¿por qué? porque estoy queriendo minimizar mis costos en la plaza no va a cambiar solamente que en cuenta de elegir mayores valores lo que se hace es elegir menores valores y sabar acá se escoge los menores valores por columna y los valores ahora de la matriz se resta de esos valores menores el criterio minimax no va a cambiar en su efecto en su característica sea de un caso de utilidad o sea un caso de costos ¿ya? bien nos en general acá nos pedían también por costos esperados o sea ¿no? o sea ese enfoque pero ya en riesgo ¿no? en riesgo y resulta que cuando es con costos esperados se generan dos tipos de costos uno que es el costo de mantenimiento y otro que es el costo por faltante cuando falta existencias en este caso acá yo tengo por ejemplo que el costo de mantenimiento es igual al precio de compra menos el valor de salvamento por lo tanto lo voy a obtener ¿cómo va a ser eso? igual precio de compra yo sé que mi precio de compra en este caso es o tiene un valor de 10 menos el valor de salvamento que yo sé que es 4 por lo tanto el costo de mantenimiento es pesos 6 el costo por la falta de existencias es igual al precio de venta menos el precio de compra menos los gastos de venta por lo tanto será precio de venta 15 menos el precio de compra que es 10 y menos el gasto por venta que es 1 generándose un costo por falta de existencias de pesos 4 cuando cuando en este caso se presenta un costo de mantenimiento ¿no? cuando la oferta es mayor a la demanda por lo tanto esto será igual a 6 y o menos la demanda no se va a generar costo por faltante ¿por qué? porque en este caso como el costo por faltante es cuando existen menos unidades para vender ¿no? en este caso más bien se ha generado una mayor demanda por eso es que es 0 y cuando sea menor a la demanda cuando sea menor a la demanda lo que voy a hacer en este caso es que no va a haber un costo de mantenimiento y va a ser 0 ¿por qué? porque en este caso como la demanda ha sido mayor no se va a generar un costo de mantener existencias que he contratado de más ¿no? pero si se va a generar un costo por falta de existencia y en este caso como se es igual a 4 ¿no? por lo tanto 4 cuando la demanda menos la oferta y cuando la oferta sea igual a la demanda evidentemente no se genera chicos ningún costo de este tipo porque al final se ha generado no se va a generar ni un costo de mantenimiento ni tampoco un costo por falta de existencia si yo hago algunas operaciones simples resulta que las fórmulas han de ser 6 o menos 6 D 4D menos 4O esto va a ser 0 esto es D ¿sí? D ¿cómo es mi matriz? la matriz en este caso será 0 0 0 es decir la demanda con la oferta en esas celdas son iguales y cuando la oferta sea mayor a D utilizaré esta forma es decir 6 veces es la oferta por ejemplo acá 6 por 600 menos 6 por la demanda que es 500 yo obtengo un valor acá de 600 acá ¿cómo va a ser? 6 por O 6 por 700 menos 6 por 500 un valor de 1200 ¿no? y acá 6 por 700 menos 6 por 600 un valor de 600 acá como les decía se van a generar valores de 0 ¿sí? cuando la demanda en este caso sea mayor a la oferta debo recurrir a 4 veces la demanda es decir 4 por 600 menos 4 por 500 la oferta en este caso y el resultado da 400 acá me dará un valor de 800 y acá un valor de 400 ¿sí? ahora ¿qué es lo que voy a hacer acá? voy a encontrar el costo espera que en este caso va a ser igual a multiplicar en este caso será 0 por 0.20 más 400 por 0.30 más 800 por 0.50 ¿qué me da un valor? un costo de 520 ¿sí? en el segundo caso 600 por 0.20 más 0 por 600 perdón por 0.30 0.30 más 400 200 por 0.50 que me da un valor de pesos 320 y por último por último 1.200 por 0.20 más 600 por 0.30 y más 0 por 0.50 que me da un valor de 420 pesos también ¿no? pesos 420 como estoy en costos evidentemente voy a elegir el menor valor en este caso 320 cuando yo haga por utilidades o costos esperados por utilidades o costos esperados en utilidades miren chicos he elegido la segunda opción 600 en costos también tiene que salirme la misma decisión no puede ser distinta ¿ya? no puede ser distinta y una manera chicos alternativa es el método estocástico que es el análisis marginal ¿ya? cuya fórmula de probabilidad es igual al costo sub u que es el costo de subestimar la demanda que es el costo por falta de existencias que ya lo hemos obtenido dividido entre el costo por subestimar más el costo de sobreestimar la demanda que implica un costo de mantenimiento ¿cómo se trabaja? vamos a suponer que yo tengo estos valores ¿no? estamos trabajando en estos valores ¿y qué es lo que voy a decir? en principio lo que yo tendré que hacer es encontrar la en este caso la probabilidad acumulada ¿qué quiere decir esto? el nivel de servicio de 500 unidades es igual al 20% a esta probabilidad más o en este caso el nivel de servicio de 600 unidades 020 más 030 equivale al 050 ¿no? estoy encontrando la probabilidad acumulada nada más ¿sí? y la probabilidad acumulada del nivel de servicio de 700 unidades va a ser igual en este caso al 100% ¿no? o a 1 en este caso si usted quiere ya tengo acá las probabilidades acumuladas podemos colocar ¿sí? lo que hago es utilizar esta fórmula y resulta que va a ser igual a lo siguiente la probabilidad será igual en este caso el costo u el costo u el costo en este caso por falta de existencias es igual a 4 es igual a 4 yo coloco 4 dividido entre 4 más el costo por sobreestimar que es 6 en este caso yo obtengo un valor de 0,4 hagan la prueba y ese valor lo que se hace es comparar en la probabilidad acumulada y lo que hace es asignarle a su respectivo valor mayor con respecto a este 0,4 por lo tanto va a ser en 0,50 quiere decir que por este método también el nivel de servicio tendría que ser de 600 unidades como también estaba acá en la toma de decisiones en costos esperados alguna consulta chicos hola nada todo está claro sí licenciado bien bueno en general entonces voy a aprovecho siempre para mostrarles un poquito de lo que tenemos en moodle sí y acá ya he dejado por ejemplo no la la clase que correspondía al día viernes también no ya está acá y esta clase también ya lo van a poder tener y y también algunos otros ejemplos que espero les vaya a servir no miren y también una serie de de documentos también que chicos yo les estoy dejando y les pido siempre que ustedes lo puedan tomar en cuenta en este caso ya Gracias.